Tenemos en estudios a Octavio Salazar, congresista y también ex ministro del Interior. Gracias por estar con nosotros en Primero a las 12. Muchas gracias, un saludo cordial y gracias por la invitación. Este tema, al saber pues que este señor, este ex operador de Montesinos, esté metido de alguna manera en el gobierno, ¿qué refleja? ¿Qué refleja que está pasando en nuestro país? Bueno, este es un tema muy delicado, es muy delicado. Esto no es un tema meramente policial, que lo invitaron a la ceremonia y los vehículos que estuvieron, porque los responsables son los generales que han tomado una decisión. Esto tiene una implicancia mucho más política. ¿A qué se refiere? El director general de la policía del año 2012, el general Raúl Salazar, recibió, él hace un documento, disponiendo el servicio en esa dirección. Disponiendo del general Gómez Caguas. Pero diciendo que era para el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí, esa fue la fachada que se asumió, pero en forma verbal. En el documento no sé si está consignado, pero sí sé que existe un documento sobre el particular. Y ello, obviamente, estuvo el general Gómez Caguas, se releva con el general para él y todos han continuado dándole un servicio. En dos viviendas. Y hemos visto la información que saca Comercio el día de hoy, luego del programa de Cecilia Valenzuela, en la que claramente se advierte que son dos viviendas y con una cantidad, pues, importantísima de vehículos. Claro, de tres a ocho vehículos que resguardan una casa. Es inconcebible. ¿Qué razón justificaría tener un asunto de esa naturaleza? Ahora, ¿por qué, digamos, usar esta fachada que era para el Comandante de las Fuerzas Conjuntas Armadas, José Cueto? ¿Por qué Raúl Solizar haría esta fachada? Bueno, ese es un tema que él va a tener que explicarlo. ¿Quién le ordenó a él? Porque, obviamente, él hace el memorándum, pero alguien ha tenido que decirle. ¿Alguien superior? Por supuesto que sí. Pero Wilfredo Pedraza ha dicho que él no sería absolutamente... No, no, que Wilfredo Pedraza recién él entra después. Anteriormente, el anterior ministro del Interior. No, que él es el que... Puede ser él, puede ser de Palacio de Gobierno, puede ser de algún lugar donde han dado la orden para que se proteja ese lugar. Y con la cantidad de personas. Entonces, es un poco sospechoso, ¿no? Una casa que no reviste ningún tipo de importancia. Personas que han estado al margen de la ley y que tenga una protección de esa naturaleza. Y sobre todo, de que en esa casa, el año 2001, se incautó armas que poseía este señor López. Para resguardar a Montesinos. Entonces, aquí estamos viendo de temas delicados. El señor López, en los corridos en el año 2001, de lo que se escuchaba, era de que el equipo de interceptación que él los tenía, fueron llevados por él. Cuando el Montesinos sale del Perú, él inmediatamente esos equipos los desaparece, él se los lleva. También es así que hubo una investigación. De lo que se recuerda, en esa fecha, en el año 2001. Entonces, ahí está el tipo. Ahora ese señor está condenado, ¿no? Ese señor tiene una condena. Tiene una condena. Y sin embargo, lo vemos departiendo en esta invitación que se le hizo al potado con el propio ministro del Interior. Así es, así es. Ahora, la invitación la hizo el general Praeli, o se la hizo otra persona. Bueno, esos son temas que yo considero que esto tiene que investigarse por la salud del país. ¿La relación con Adrián Villafuerte cabería? Porque él ha dado una declaración a una radio y ha dicho que no. Bueno, lo hemos visto salir a él raudamente cuando siempre él ha mantenido un perfil bajo ante las exigencias y los requerimientos de la prensa para que él dé la cara. Él siempre ha tenido un perfil muy bajo, parco y alejado un poco del tema mediático. Pero el día de hoy sí rápidamente ha salido a poner su posición, a marcar su espacio, indicando pues que no tiene absolutamente nada que ver en todo este tema. Que no tiene injerencia en la policía. Que no tiene injerencia en la policía. Bueno, ¿qué nos dirá el ministro del Interior? Pero lo real que aquí hay una orden de alguien que ha dado. No es el ministro. ¿Quién será? ¿El Palacio de Gobierno? ¿El Presidente? ¿Algún otro asesor? Porque para que salga ese documento del director de la policía en esa época del General Raúl tiene que haber necesariamente alguien que ha dispuesto ese servicio. Los servicios no se disponen así nomás. ¿Y sabe usted por qué? Porque todos estos servicios de personalidades, inteligencia y la inspectoría verifica estos servicios. Si se están cumpliendo. Si hay una orden de operaciones. Todo esto obedece a un planeamiento. No es un tema que graciosamente se pueda decidir y que cualquier oficial, un grado de comandante o coronel como los que también han retirado, ellos no tienen la culpa. Se está rompiendo la pita por el lado más débil. Este es un tema político y este es un tema que el Congreso tiene que investigarlo. Esto tiene que quedar dilucidado completamente. ¿A quién se va a llamar el Congreso para poder investigar eso? Nosotros vamos en el tema que hay que invitarlo al Ministro Pedraza. Mañana tenemos un pleno. A lo mejor puede ir él a explicarnos las razones de lo que se ha suscitado. Ahora, por lo que me dice, usted no está de acuerdo con que se hayan relevado a estos seis altos mandos policiales. No, yo me refiero a los comandantes y a los coroneles, que ellos son jefes de unidad que envían sus vehículos de acuerdo a un documento que les envían. Ajá, pero en el caso, por ejemplo, para él ya ha sido por la invitación, ¿no?, del deputado. Lo que dice el Ministro que es por la invitación. Entonces habrá que preguntarle al General para él y si él lo ha invitado. ¿Qué hacía en esa ceremonia? Y sobre todo, lo más delicado, al margen de la ceremonia, es el tema de una seguridad extrema. No nos olvidemos de este aspecto que les acabo de manifestar, de que en estos años siempre se decía que esta persona se había llevado equipos de interceptación telefónica. ¿Equipos que de repente se están usando ahora en este gobierno? Sabe Dios, sabe Dios, lo que hay que hacer es, por eso hay que investigarlo, es importante que esto quede debidamente aclarado, no debe quedar la menor duda, porque nosotros vivimos en una democracia y creo que nadie está para que estemos haciendo interceptaciones de una u otra manera. Ha habido denuncias de Fernando Ropilios y de otras personas, bueno, pero el tema está que aquí tiene que aclararse y por eso es importante que se investigue. Yo he escuchado a algunos congresistas del Partido Oficialista... ¿Algán Medio Cuarto debe ir al Congreso, como lo ha dicho? Tiene que investigarse, tiene que conformarse una comisión investigadora. Primeramente que el ministro Pedraza sea quien tenga que ir al Congreso, porque él tiene una responsabilidad política por esto. La responsabilidad operativa la tiene la policía y la responsabilidad política la tiene quién es el titular del sector. Por ello que es importante que él tenga que ir y explicarle a toda la nación lo que ha sucedido con esos vehículos que han estado dando seguridad. Y este tema, lo otro importante es que tenga que conformarse una comisión en el Congreso. He escuchado a congresistas del oficialismo que ellos avalan que se haga una investigación en la que se investiga el señor Villafuerte y todos estos temas que se han suscitado. Enhorabuena, me parece bien. Y estamos todos en esa línea porque el país requiere transparencia y que necesariamente las cosas tengan un camino muy claro y que necesariamente se descubra la verdad. Ahora, usted en su cuenta de Twitter también ha dicho que la municipalidad de Surco enviaba vehículos a este punto. Bueno, yo he recibido una comunicación de un informante y en la que manifestaba de que ellos también han estado prestando servicio en ese sitio. ¿Pensando que era la casa de José Cueto? Sabe Dios, no me ha dado más explicaciones. Sencillamente, lo que me ha manifestado es que a esa vivienda también ellos iban a prestar servicio. ¿Estarán ocultando algo ahí? ¿Por qué tanto resguardo? ¿Por qué tanto resguardo? ¿Qué sucede? Esperemos que la municipalidad de Surco, obviamente, tenga que hacer conocer cuál es el resultado de esto. Porque su propio personal es el que está manifestando. ¿Qué intención le podría tener el personal sobre este tema? Entonces, aquí estamos hablando de cosas claras. Esperemos que esto tenga que investigarse. Me parece bien la reacción de los conversistas del oficialismo. Que dicen que es importante que se investigue. Todos estamos en esa línea. Pero que se investigue a los que han sido relevados, ha dicho ellos. No necesariamente a... No, aquí hay un tema político. Los generales cumplen órdenes. Los generales cumplen orden. Lo de la invitación que Praele ya ha hecho, bueno, porque lo ha de haber conocido en la propia casa. O sea, sabe Dios, no quiero yo especular más, pero aquí hay un tema político. Para que se dé un servicio de esta naturaleza, tiene que haber una orden. Necesariamente. Nadie se va a arriesgar a hacer un servicio de esta naturaleza para una persona cuestionada. Nadie se va a arriesgar a hacer un servicio sin que tenga el aval político. Bien. Muchas gracias por haber venido a Primera a las 12. Como usted ha dicho, se ha roto la pita por el lado más débil, ¿no? Vamos a dejarlo entonces al congresista Octavio Salazar. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y volvemos con más en Primera a las 12.